Desengañado estoy, que no me quieres Y olvidarte, vida mía, ya no puedo Ana y ven con mi amor, jamás le ruego Si es un capricho, que llevo en el amor Tú te aprovechas, porque sabes que te quiero Tú te aprovechas, porque sabes que te adoro Desde una vez que rogué, ya me decían el rogón Y desde entonces, a capricho lo he llevado De no rogarle a nadie con mi amor Tú te aprovechas, porque sabes que te quiero Y te aprovechas, porque sabes que te adoro Desde una vez que rogué, ya me decían el rogón Y desde entonces, a capricho lo he llevado De no rogarle a nadie con mi amor